Así fue el horrible pelotazo a Fernando Tatis Jr. en la cabeza. Fernando Tatis Jr. sin duda alguna es uno de los mejores jugadores dominicanos actualmente en la MLB. Y no solo eso, sino de las grandes ligas en general. El niño Tatis Jr. es toda una sensación. Y cada vez que pega un honrón, se lo goza y lo celebra. Cosa que a muchos no les gusta. Y el día de hoy, te traigo un video en el que Tatis Jr. recibió tremendo pelotazo en la cabeza que de inmediato lo lanzó al suelo. A continuación, el pelotazo que pudo terminar con la carrera de Fernando Tatis Jr. ¡Comenzamos! Esto ocurrió el 20 de agosto del 2021. En un muy peleado partido entre los padres de San Diego contra los Phillies de Filadelfia. El de Tatis Jr. jugó en los jardines. Pero nos vamos hasta la octava entrada donde pasaría lo peor. Tatis Jr. se enfrentaría a el lanzador Ian Kennedy. Tatis estaba batiendo de 3-nada. Tenía a tomar turno con 3 hombres en base y su equipo estaba perdiendo por 2 carreras. Kennedy le abrió con una recta 94 millas que se quedó alta y Tatis dejó pasar. Cuenta en una bola, 0 strikes. Después le repitió la recta que volvió a quedar alta y pegada. Cuenta en dos bolas y 0 strikes. Luego volvió con la recta 94 millas que cayó en todo el centro para cantarle el primer strike. Dos bolas, un strike. Luego golpeó con la potente recta 95 millas perfectamente colocada para cantar el segundo strike. Observamos la repetición y vemos que fue clase de picheo. Después le vino con otra potente recta 95 que golpeó en la cabeza a Tatis Jr. que de inmediato lo lanzó al suelo y que dejó a todo el estadio frío y preocupado. Por suerte no lo golpeó directamente ya que Tatis iba a esquivarlo. Y aunque no se paró con una cara feliz, pudo irse hasta la inicial por sus propios pies y anotarse una carrera remolcada más en la temporada. Observamos la repetición y vemos que fue un pelotazo bastante peligroso. Este lanzamiento parece obvio que fue accidentalmente ya que nadie quisiera darle en la cabeza a un jugador con las bases llenas, últimas entradas y una poca diferencia de carreras. Encima con Manny Machado en el círculo de espera quien al siguiente turno protagonizó otro momento en el juego. Esto comenzó después de que el umpire cantara un strike que estaba muy afuera. De inmediato le pasó palabras y el manager también salió a reclamarle a el umpire. Y fue votado de inmediato. Después Machado se ponchó tirándole y allí fue cuando explotó y le comenzó a reclamar mucho más furioso y también terminó yéndose expulsado. Y esto fue Daniel Alberto Sport. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Envío un saludo y un fuerte abrazo a Dionisio Alejandro, a Jaber Time, José Lameda y Reine Lucena. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina